Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la sección de mazos económicos para jugar al nuevo Y hoy voy a traer el mazo económico de vampírico Un mazo vampírico agro de murciélago Muy parecido a la versión que traje Que no era de mazos económicos Pero era también muy barato Y es eso, un mazo muy 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 agresivo Basado en bichitos muy baratos como el goblin Fripton eruditon Elysia el ángel caído Y un montón de sinergias de murciélago La demostración sanguínea La invocación con sanguínea Regalo de familia Y por supuesto el rey de lena Mazo muy sencillo de jugar Bajar bichitos, pegar cabezas Eliminar bichos con guardia Con las cadenas o con las garra afiladas Intentar rematar al rival Turno 5 o 6 Que no se agargue mucho la partida Es un mazo bastante bueno Si tienes suerte robando Y no te pones mucha guardia Y tiene una capacidad de burst Muy muy grande Gracias a esta carta Que está bastante rota Esta carta que hace Que los murciélago gane ataque Y poder de asalto Encima tiene emboscada Lo que hace indestructible Contra muchos enfrentamientos Y nada Vamos a darle caña Vamos a probarlo Y a ver que tal va el mazo Vamos a ello Vale, un clerical Clerical puede ser un enfrentamiento bastante bueno Si no es capaz de limpiar la mesa Podemos hacerle mucho daño Nosotros queremos una salida muy agresiva El cerdito y la garra afilada Teniendo un coste 2 Me lo voy a quitar ¿Vale? Quiero buscar el coste 1 Podría incluso quitarme la belicia Ya que tenemos tantos costes 2 Que es probable Que no entre otro coste 2 Lo voy a hacer ¿Vale? Voy a ser Lo más codicioso posible Con estos mazos Tan agresivos Tenéis que buscar la salida perfecta ¿Vale? Otros mazos te podéis conformar Aquí Intentad buscar la salida perfecta Además somos segundos Vamos a necesitar más tiempo Así que vamos a buscar el coste 1 Ahí lo tenemos Vale, pues jugamos el Goblin Este Goblin parece que va a crecer bastante Sería mejor un coste 2 que el Triton Pero bueno Mientras no tengamos turno vacío Esto sigue siendo una amenaza para el rival ¿No? Esto no lo vamos a usar todavía ¿Vale? Porque él no sale clase de vampirico No crea el murciélago Y nosotros lo que nos interesa es el murciélago Simplemente haremos esto Lo que tenemos que hacer Contra un mazo de control Es intentar llenar la mesa Con muchos bichitos pequeñitos Que él no sea capaz de lidiar con todo Porque con su hechizo Normalmente podrá matarme uno Y intentar crear una partida así Sería bueno robarse algo de vampirico Si no se me puede empezar a complicar Vamos a poder pasar un poco peor Podría haberlo traído también con el Goblin Se quedaba vivo Quizá hubiera sido mejor También lo podría haber ignorado Lo que pasa es que veo que me va a limpiar A ver ¿Dónde está mi Carta vampirico? Bueno Pasiva este mazo Por lo menos le metemos a Versailles Con el Goblin Son tres bichos Es cierto que se va a curar ahora con esto Esto es malo para nosotros Tengo que limpiar muy fuerte Con eso puedo limpiarme la mesa entera Pero pierdo el 5 o 6 Vale, esto está bastante fastidiado Si nos toca el bicho con emboscada Podemos ganar todavía Esto es bueno Lo robó Vamos a tope a por el bicho ese ¿Vale? No, pues nada No lo hemos robado A veces os puede pasar esto Que se os queda un poco atascar el mazo Y el rival se puede quedar con 2 o 3 de vida Y no lo vais a matar Es más común de lo que parece Bueno, lo bueno es que con este ya Creo que me lo debería robar No llevas más bichos de clase vampírico Aparte No veas Se va a guardar la evolución de otra edad Pues me va a reventar Ah, a ver ¿Cuántos turnos me da esto? No puedo jugarlo todo Tengo que limpiarle algo Y no me voy a ir Puedo jugar incluso 2 de actos ya sería un poco excesivo Voy a simplemente limpiarle la tortuga ¿Vale? Porque da algo de daño Que yo también tengo que pensar en Y ahora vamos a pensar Si juego la garra afilada Y lo dejo a 9 En el siguiente turno puedo meter Doble de a estos Que son 4 de daño Mala evolución son 6 No lo mato Como no puedo hacerlo Voy a mantenerme con la vida un poco más alta Voy a esperar que él no me mate en 2 turnos Puede que me mate en 2 turnos Si me pone un bicho con guardia El 3-7 Directamente pierdo Son 5-4-9 Si no pone otro bicho No ataca Si piensa que soy mazo de venganza Pues Gracias a no atacarme Me la puedo liar, eh Yo creo que no nos vamos a arreglar Simplemente voy a matar esto Y aquí con los murselados que salen Lo debería matar No me quería activar la venganza Cuando Si me llega a atacar Me mata O Me deja muy poca vida De todas formas Si me saco ahora mismo el 3-7 También pierdo, eh El problema que tiene este tipo de mazos Tan tan agresivos Que van muy muy a la cara Es que te sacan un bicho con guardia Con mucha vida Y te revienta Y ahora ya es tarde muchachos De nada me he atacado antes Bueno pues jugamos a esto Lo bueno de jugar vampiro es que a base al rival se piensa que eres venganza Y no te baja la vida a 10 No te da Te puede dar un turno extra Como me ha dado este rival Y puede llegar a ganar la partida Vamos a echar la partida Vale, esto es un mazo Más bien Como diría yo Son esas de midrange Entonces Si salimos muy agresivos Nos los vamos a llevar para adelante Esto ahora mismo no los quiero porque No combina bien con nada Los quieres para luego Así que me los vamos a quitar Vale Simplemente vamos a sacar Uno, uno, dos y uno, tres Sin radiarnos Intentar llenar mucho la mesa Vamos a priorizar el cerdito Porque tiene más resistencia Simplemente Y Belisa la dejaremos Para esos turnos Que al menos Al entrar en el juego Hace un punto de daño ¿No? Vamos a jugar en el cero Tiene más resistencia Puede incluso servir algún trale Si me sacan uno o dos O sea, así Con esta no tengo esa opción Y los dos pegan igual de fuerte Y el punto de daño Es igual ahora que en el turno 7 Vale, está reanimado El siguiente turno no tiene evolución Así que No obstante Yo creo que Vamos a darle Vamos a matar Vamos a hacer este trale Y vamos a pegarle el cero Espero proteger este bicho Con guardia Siguiente turno Podemos jugar esto Esto no me gusta Pero si Se me queda muerto el turno Vale, lo voy a hacer Vamos a hacer una jugada Muy agresiva El turno que viene Y si yo solo me limpio Uno de estos Ahora jugamos esto El recable de familia Por cero Le pegamos de 4 Con el murciélago Esto es muy bueno para él Ahora hemos quedado sin cartas Pero claro Esto es muy bueno Estamos de 4 Lo dejamos a 6 Si me entra otra carta del murciélago Posiblemente Una maravilla Pues si no me puede matar el 1-4 Creo que ya no puede Porque la carta de destruir Tiene que ser objetivo No hay nada de destruir No hay nada de destruir No hay nada de destruir Pero recordad que no Que el nigromante Ya no tiene una carta Que destruir algo aleatorio Estas son las salidas criminales Que yo llamo de atrasco Que puedo hacer este mazo Y con trasmazos de este estilo Que son un poquito más lentos Que no llegan a ser Vamos a curar Bueno, así lo maté Pone a 7 ¿Cuánto hago? 7, ¿no? Pues la he dado Por si faltaba el año Bueno, este Bueno, vamos a contar 5 y la 7 Bueno, pues Estamos teniendo suerte Es un mazo que si sois personas Con mucha suerte Y robáis bien Y os tocan rivales Favorables Podéis llegar a subir Muchos rangos Nada más empezar Esto te hace este mazo Nada más Empezar a jugar El juego Y puedes empezar A subir rango De una forma Brutal Vamos a echar Otra partida Vale, lo tengo que dedicar Nos está haciendo Un enfrentamiento Que son bastante buenos Para el mazo este Si no saliese el mazo imperial En mi range Estaríamos sufriendo Vale, esto te lo queda siempre ¿Vale? Porque esto es tu win condition Y esto me va a descartar Vale Me va a quedar todo Bueno, siempre Casi siempre A menos que Es muy raro Que esto no te lo quede ¿Vale? El rey del linaje Es muy bueno La demostración sanguina Sanguina Si con el mazo Me he robado Todo mazo Me lo podéis ver Quitado Teniendo un mazo Me lo podéis quitar Porque es muy probable Que lo robéis Con el mazo También os puede pasar Esto Pero bueno No es malo Tener tres ya un poquito Tener tres ya si es malo ¿Ves tú? Nota que como Pueden empezar a jugarlo Y tenga las tres mesas Pueden salir los murciélagos No me hagas Los murciélagos Pega un poco Ahora me pueden limpiar Con la blanca nieve Dos bichos Que son malos Pero bueno Turno Pueden salir los murciélagos No me hagas 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 Una putada Putada y gorda ¿Eh? No me hagas El murciélagos es igual Porque pega de uno Pero Arresta atrás de cualquier daño Pueden salir los murciélagos Pueden salir los murciélagos Lo que voy a hacer Si tiene turno Juega a un rey del linaje Incluso No lo veo Ni con una chorrada ¿Eh? Fíjate como Este sí Se pone en plan Agresivo Puedo jugar esto ya Es que se queda muy mal Vamos a hacer esto Y luego el último Bueno Se mete de 5 Da igual A que le des Un tesiro pedo Para que le digo Uy voy a tratar de darle El 1-4 ese Que mano más rara ¿Eh? Eso da un poquito Jugarme nada ¿No? Son 5 y 9 Ah, estas cosas pasan Contra eso Este mazo no puede defenderse ¿Vale? Tampoco he robado muy bien Os va a pasar ¿Eh? Me gusta que pase este robo Porque os va a pasar mucho Con este tipo de mazos Tan de jugárselas Son mazos de Que Tienes que tener un poquito De suerte al robar A veces se os van a atascar El mazo Y vais a parar de partida Porque se ataca No os rayéis Este mazo de jugar Muchas partidas No, el gran porcentaje De partidas que va a salir No va a pasar esto Es un porcentaje más pequeño Así que a la larga Si conseguís ganar Os compensa Si tenéis mala suerte Y están saliendo Emparejamientos Muy desfavorables Todo el rato Entonces Ya compensa menos ¿No? Pero Aunque se os atasque En algunas partidas Se os va a atacar menos Que si estuvieseis jugando Por ejemplo Un mazo de control Eso que no lo sé Vamos a Otra partida Vale Vale Bueno, en esta partida Me puedo quedar incluso En invocación con sanguínea Esperándolo para luego Pero yo creo que Buscamos A ver Me la puedo quedar Son dos bichos Venga, me la voy a quedar A las malas Aunque no la vaya a jugar Con el bicho con emboscada Siempre son dos uno a uno ¿No? Ya tengo La secuencia bastante clara Turno dos Turno tres Vale Este es un mazo De Tio de ratitas De esto Vale Jugamos esto Siempre A jugar siempre Este bicho en turno uno Si no tiene otra cosa Porque aunque no haga el efecto Él Mientras esté en Messi Va a hacer un punto de daño Por un rato Vale Pasa la larga Te compensa Aquí por ejemplo Me dudo entre Poner dos murciélagos O poner el bicho este Pero voy a poner el bicho este Aunque él me hagan Y le persionamos un bicho ¿Qué quiere traer aquí? Pues nada Pues le pegamos con dos O de tres Sin problema Supongo que matará el 2-1 No creo que quiera recibir más daño Del necesario Ahora podemos jugar bajo med La invocación con sanguínea Lo bueno del mazo es que O te da el bajo med O te da el de coste 5 Es lo que le hace tan bueno Al final Tienes 6 cartas Para encontrar La carta esa Y pues yo creo que sí Que vamos a Protegernos de esos cuatro De daño Ahora luego nos defenderemos Con lo que podamos Si bicho mete el 4 Es peligroso Lo bueno es que nosotros Vamos a poner una mesa En gorda Que quizás Él no pueda Él esté obligado a limpiar Recordad que hasta Su turno 6 No puede limpiar con Levi Yo creo que tenemos La persona Vamos a Hacer toda la atención Por supuesto Ay que bueno esto A ver Pues ya Si tengo eso Me guardo esto Podemos hacer esto Esto Evolucionamos este Y le pego a la cara Maestro sobre Ivan Levi Es que El bicho es que este Es brutal Tiene 4 de vida Tiene emboscada Me parece que esta carta Se han pasado un poquito Es que tiene todo 4 de vida Emboscada Resiste Casi todas las áreas Es que hay ya áreas Muy muy fuertes Y nada más Que poniéndole en mesa Ya tienes media partida Ganada Pues yo voy a poner esto En turno 5 Y en el siguiente turno Podría sacar 4 murciélagos Que son 8 de daño Más uno 9 Más uno Bien Es que lo estoy matando Nada más que con los murciélagos Que voy a poner Más Lo voy a poner Y lo voy a evolucionar Bestia Bueno Realmente puedo ponerlo Por 5 Y jugar Regalos familia Y evolucionar Y eso es majo Estoy a 20 de vida Es que Yo estoy a 20 de vida Y ahora está a 13 Y dice que voy Todo a la cara No puede Porque si va toda a la cara Pierde Tiene que limpiar cosas Al limpiar Me está dando tiempo Y es lo que hace Tan bestia A esta baraja Cuando te sale bien Si os sale bien Y robáis bien Y podéis hacer esta jugada Una Mira lo que me va a hacer Mira su turno Me está obligando Un poquito A limpiar Yo creo que si Que le voy a limpiar Y le voy a pegar A la cara No me complico la vida Lo dejo a 9 Y el siguiente turno Pues con esto Más esto Ya son Es que es letal Son 3 murciélagos Que son 6 de daño Más 2 de la evolución Y este encima Damos 1 al ataque Es letal exacto Bueno Incluso me sobra Para meterle un punto De daño más Con esto Porque son 3 Y 2 5 Y me sobra más También tengo que decir Que he tenido Unos enfrentamientos Bastante favorables Vale Creo que este Está siendo El menos favorable Y siempre Y a este mazo Le puede ganar A un deal rune Con un agro vampiro Le puede ganar Bastante bien Contra lo imperial Debe sufrir más Y cualquier mazo Que lleve No mucho Con algunos Combatientes con guardia Como enfrentes Con un mazo Con bastantes Combatientes con guardia Un Héctor Un Héctor por ejemplo Te lo evolucionan A 6-6 Y puedes que pierda la partida Porque no llegas Te restan Esos 6 de daño Y ya no ganas No sé que está haciendo Porque Me tiene que hacer 6 de daño Son 4 2-6 Me tiene que hacer 4 de daño Y hay que entrar de maná Prácticamente imposible Rinde Debe tener una mala muy mala Bueno Pues Hasta aquí el video De vampirico agro Versión económica Que es Que es vampirico agro Es una versión económica Ya siempre Si os gustó el video Pues podéis dar a like Y como he dicho Siempre en esta sección Si conocéis a alguien Que quiere empezar a jugar En el juego Pues Podéis compartir estos videos Con vuestros amigos Que quieran empezar a jugar Son mazos muy baratitos Todos los de esta sección Menos de 10.000 viales Perfecto para empezar ¿No? Pues muchas gracias Por ver el video Y suelten vuestro camino Viajaros